Yo vengo al colegio para aprender nuevas cosas y también para jugar. Hello, no, pensón. Me gusta la clase de inglés porque aprendemos inglés. Me enseña bailar, dibujar, pintar. Me gusta educación física. Literatura. Matemática. Porque ahí el profesor nos enseña muchas cosas nuevas. Me gusta cómo enseña, nos hace aprender, leer, nos pone videos. Me gustan los números, la multiplicación, suma, resta, o sea, los números pero en general. Lo que me gusta de mis profesores es que son muy didácticos. La educación de los profesores, cómo enseña, se hacen entender a todo lo que habla. Obviamente no es conocimiento porque sí, tienen tantos años de carrera y tantos años de experiencia, ¿no? Y eso es obviamente algo que voy a siempre admirar. Y es bueno que siempre puedan abrirse ese conocimiento hacia nosotros, ¿no? Tengo ocho profesores. La Miss Brenda, la Miss Sara y la Miss Lili. Tienen paciencia en mí, me quieren mucho, me dicen qué tengo que hacer, si hago esto mal, si lo hago bien. Algunos de mis compañeros son inquietos. Una que otra vez quizá hablando con unos compañeros, quizá, no sé, haciendo un poquito de desorden, pero... Bueno, es que hay que estar en todas las claves tranquilos. Yo creo que son lo suficientemente estrictos como para sacar nuestra mejor versión, ¿no? Obviamente tanto académica como personalmente. A ustedes, profesores, deseo agradecerles por su tiempo, dedicación... Su tolerancia, empatía... Por enseñarme el amor del Señor Jesús... Y por los cursos y las materias. ¡Feliz Día del Maestro, Miss! Te quiero. Gracias por enseñarme por todo el corazón. Y a todos mis profesores les deseo un feliz Día del Maestro. ¡Feliz Día del Maestro! ¡Feliz Día del Maestro! ¡Feliz Día del Maestro!